Salgamos al Recreo 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 Nuestro proyecto se trata de los volcanes Bueno, los volcanes tienen lava dentro Encima de ellos tienen un cráter Que se le llama cono ¿Cómo se forman los volcanes? Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la tierra Se asciende y se derrama sobre la corteza Ese material caliente se llama el mago ¿Y qué hace que haga erupción los volcanes? Las erupciones son el cambio de temperatura sobre el clima ¿Qué son los volcanes en realidad? El estudio de los volcanes y fenómenos volcánicos Que se llaman vulcanolonia Un volcán es una forma geológica que consiste en una fisura de corteza terrestre Ahora vamos con el proyecto Zona de Nidificación del Cine de Cuello Negro Hola, yo soy Emilio José Corraz Pérez Yo soy Pablo Huillapay Yo soy Diego del Río ¿Y de qué trata su proyecto? Bueno, nuestro proyecto se trata de la reproducción del Cine de Cuello Negro Aquí lo pueden ver en pantallas Y su vida, su reproducción y hábitat Nosotros fuimos a hacer la investigación en San Juan Comuna de Acaue Aquí tenemos un nido hecho por un cisne de Cuello Negro Con sus huevos Tiene basura porque como no tiene los elementos necesarios Se lo construye a base de basura, madera, junco Y un nido de... También un nido de fío fío El nombre científico del cisne es Cygnus melancoripus Acá tenemos una tabla donde muestra donde hay más huevos y más abundancia de cisnes Acá en Shadmo podemos ver que hay como más de 512 huevos Y en San Juan 2012 hay 383 huevos En Shadmo hay 250 hay abundancia de cisnes Y en San Juan podemos ver 311 cisnes Vemos que no hay un número determinado de huevos Porque aquí como en Shadmo hay 250 nidos Pero hay más abundancia de huevos Y aquí en San Juan 2012 Hay más abundancia de nidos Y casi como un poco nomás de huevos Aquí podemos ver que casi todos están nidificando Que son medio... son... son adultos Y aquí algunos pueden ser jóvenes O tal vez no están los elementos necesarios para... Para poder tener huevos Un huevo llanero antiguamente se alimentaba de una especie de alga marina de río Pero por los cambios del santuario de la naturaleza de Valdivia Se ha venido a vivir en las costas de Chilué y Susilas Ahora... esto... ahora come... esto... la ulva Que es el luche verde Lamentablemente... esto... las aguas de acá tampoco son tan limpias y contaminadas Así que tienen que... tienen que andar demasiado separados para conseguir su alimento Ahora vamos con el proyecto Los Cuyes Yazna Triviño Constanza Buinao ¿Y qué son Los Cuyes? Son roedores que son originarios de Perú Y los primeros que llegaron a América le pusieron conejillos de India Con el grupo del tercero A nos tocó todo lo que es la formación y la dentición Todo lo que tiene que ver con la anatomía de la cavidad bucal Sus funciones, nombres de los dientes A qué edad comienzan a soltarse estos dientecitos Y para qué los podemos usar, ¿cierto? Que tenemos la lengua, que tienen las papilas degustativas Y también realizamos un experimento en donde podemos notar claramente los efectos de ciertos componentes como el jugo de limón La bebida de fantasía, la fanta, el spray, usando una cáscara de huevo color blanca Entonces aquí podemos apreciar claramente cómo se van destruyendo efectos de estos líquidos Algunos niños también aquí le pueden explicar algo ¿Qué aprendiste tú con este experimento? De los nombres de los dientes ¿Y cuáles serían? Incisivos caninos premolares molares ¿Y para qué sirve el incisivo? Para cortar Cortar Y corta los alimentos ¿Y para qué más nos sirven nuestros dientes? Para desgarrar ¿Para desgarrar qué más? Para morder Morder, masticar ¿Cuáles son los que muelen los alimentos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los que pueden moler los alimentos? A ver por acá Se llaman Se llama molar Ah, esperar ¿Dónde está el molar? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está el molar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Miren, a ver si nos muestran por acá que tenemos Vamos, muestranos todos los que tenemos ¿Se trata de la bebida y de los huevos que se meten para que se cambien de color? Mi nombre es Felipe Cárdenas Y nuestro proyecto habla sobre las energías renovables Y cómo pueden ayudar a que no haya tanta contaminación ambiental Y mis compañeros le van a explicar cómo es Bueno, mi nombre es Diego Ojeda Y yo hice el trabajo de la teoría de la eólica Acá se puede ver cómo giran las torres No, aquí no Aquí estamos viendo que se produce por mediante el viento Que se encuentra desde la zona centro hacia la zona norte Se produce mediante aerogeneradores Que llega la electricidad a los postes, a las calles y a las casas Y de eso se trata la energía eólica Yo hice una maqueta de la energía hidráulica Acá podemos ver que el molino utiliza la energía hidráulica para mover esto, con agua Se utilizó hace muchos años y que hoy día es la energía hidroeléctrica La energía hidráulica es la evolución del antiguo molino que giraban con agua Esta es aprovechada mediante la fuerza gravitatoria del agua Para producir energía eléctrica Y abastecer a una población Y mi nombre es Richard Barrieto Vamos a conocer un poco más de la febrera científica con el proyecto Plantas Medicinales Yo me llamo Caterina Soledad Barría Barría Yo me llamo Gabriela Soledad Santana Chihuay Y yo me llamo Leticia Andrea Barría Saldivia Y aquí le tenemos alguna muestra de plantas como el llantel, el romero, la menta, la ruda, limpia plata, matico, hinojo, rosa mosqueta y ajesco Y acá tenemos infusiones de agua y tal Allá están nuestros problemas científicos, nuestra introducción Algunas imágenes, un mostrario Tenemos la información de cada una de ellas Por ejemplo, el hinojo, la que está allá, que es este El hinojo sirve para la hinchazón de estómago También sirve para la hinchazón de vejiga Y para cuando los niños toman su leche El matico sirve, su nombre científico es la hipoteca globosa Sirve para las enfermedades como dolor de estómago, colitis, hígado, riñones, del corazón, etc. La rosa mosqueta, que es esta Los frutos se usan para diarrea, tos, bronquiales y cicatrizantes El romero, que su nombre científico es rosmarino senario También talamenta, que se usa en infusión como té Y especialmente en resfrío, en la tos, etc. Y tenemos como más plantas como el llantén, la ruda, limpiaplata, y ajenjo y rosa mosqueta Bueno, nuestro problema científico es ¿Qué tipo de hierba hay en Chiloé y en qué nos beneficia? La hipótesis En Chiloé existen diferentes tipos de plantas Como el matico, la ruda, el llantén, etc. No solo aquí hay diferentes tipos de plantas En otros lugares del país también hay Y eso ¿Nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que hemos afirmado nuestra hipótesis Y existen diferentes tipos de plantas medicinales Y no solamente en nuestro entorno, sino también en todo Chile Ahora vamos con la feria científica en la aventura cósmica Aquí está Esta se trata sobre la carrera espacial Y pregúntenos cualquier cosa y yo le voy a responder ¿Cuál fue el primer satélite que hubo en el espacio? Fue el satélite de Sputnik 1 Que fue el primero en orbitar el espacio Y después vino el Sputnik 2 que fue abordado por la perra Laika ¿Y cuál fue el primer cohete funcional que llegó a la Luna? Después de la Segunda Guerra Mundial Los cohetes que se ocuparon para lanzar Esos cohetes fueron utilizados para hacer los primeros viajes hacia el espacio ¿Y de qué se trata más o menos su tema? La carrera espacial se trata sobre Estados Unidos y Rusia Que hicieron una carrera para ver quién llegaba primero a la Luna Ganó Estados Unidos Adelante la tarde se realizó un alto donde hubo exposiciones y entrega de premios Vamos a ver las imágenes Vamos a encargar a nuestro escenario Al profesor de visión equivalente de ACAWE Don Raúl Reyes Que también es partícipe en esta muestra de la feria científica Adelante Don Raúl Bueno, un gusto estar de nuevo en este lugar Que es mi hábitat natural Agradezco a María Teresa que siempre se acuerda de mí, mi hijita Así que yo ahora preparé un tema especialmente para los niños Ojalá que los niños me puedan poner atención Porque es un tema que si lo tomas bien en cuenta Les va a ayudar ahora y para toda su vida Y por supuesto también a los que somos adultos Que a veces también a veces desconocemos estos temas Y también como papá Como nosotros también tenemos que educar En este tema tan importante De cómo prevenir el cáncer Porque hoy día Si uno ve la experiencia acá en Chiloé En Chile El cáncer está aumentando de gran manera Yo quería hablar de iniciar Porque el tema es de cómo prevenir el cáncer en la tabla Quería preguntarle a los niños si han escuchado Alguien a escuchado algo sobre el cáncer Alguien a escuchado algo sobre el cáncer O sabe algo sobre el cáncer A ver Ven un poquito Ven un poquito Ven si hay miedo ¿Por qué no te escuché? Alguien lo hago interactivo Alguien lo hago intentarlo Que no te escuché Alguien lo hago Claro Si alピокácer Aldo Generalmente lo asocia al amor Muchas gracias Doctor squaw Qué greatest ¿ mem vorbere Muchas gracias Es decir Está más cerca De lo que a veces uno cree ¿Vale? ¿Vale? Adversar Entonces escuché que es importante entonces porque esta enfermedad como decía la niñita en algunos casos puede reducir la muerte entonces es importante que uno desde pequeño pueda saber que hay cosas hay alimentos hay productos que están muy cerca al nuestro y que pueden a futuro producir carne que es una enfermedad como ya vimos muy peligrosa entonces ahí como dice hay una pregunta ¿alguna vez te han preguntado que alimentos deberían ser dedicados por su alto riesgo de cáncer? ¿alguien conoce algún alimento algo que usted coma y que le pudiera producir cáncer? ¿alguien sabe? ¿hay algún alumno, alumna, profesor, adorado quien sepa esto? ¿el veo que sí? a ver, ¿me ayúden una manito? ¿alimento? ¿alimento? ¿algo que uno toma? ¿a ver o importante? ¿ac el profesor? la profesora le dice que puede ser alimentos que tengan colorantes bien ¿alguien tiene bono de la idea? Algún niño ha echado algo, algún alimento, algo que coman que les pueda a futuro, porque no es que uno coma algo y le haga alcanza, no, pero si uno lo come de semana, de semana, de semana, de año, de año, de año, pudiéramos ir a casa, bueno, ahora vamos a ver el mundo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que hay alimentos que en sus ingredientes, es decir, los alimentos que uno come, están formados por alguna sustancia química. Y esas sustancias químicas que están en algunos alimentos que nosotros consumimos son algunos reconocidos como caserígenos, otros que tienen sospechas, colorantes, saborizantes, dulzantes, preservantes. Hay algunos que son más peligrosos dentro de los artificiales también. Los naturales no se sentan tan corrientes, pero los artificiales sí, especialmente uno que se llama azoicos. Y generalmente, si uno va, si tuviera que coger, yo nunca cogería un colorante rojo, porque esos son los más peligrosos. Si tuviera que coger, si tuviera que coger un colorante artificial, el que menos trataría el niño, sería el rojo, porque ese es uno de los que está como más estudiado, de que es cancerígeno. Ya, otro producto son los aceites transgenados. Aquí algunos escuchan de hacer una chompita, hacen una chompita, le ponen a los productos aceite. ¿Han escuchado de las grasas trans? Ya, un aceite hidrogenado es una grasa trans. Pero, cuando aparece como aceite hidrogenado, uno como dice, ah, aceites, como que no es peligroso, porque el aceite es bueno, el aceite vegetal es saludable. Pero el aceite hidrogenado no es saludable, es grasas trans. Y también hay sospechas de él, con respecto a que puede ser un profesor de escándalo. Ahora, el aceite hidrogenado también tiene, cuando se hace este proceso de hidrogenación, se necesita una sustancia química, como el táctil, que es un metal pesado, que se empieza a acumular en su cuerpo. Y también el cierre. Otro producto químico, otro producto que se encuentra también, es la acrilamida, que son sustancias químicas que se forman al freír el aceite. Entonces, si yo uso mucho el aceite frío, especialmente a veces que uno compra en algunos lugares las papas fritas, y la guía, pierde un buen tiempo, ese aceite forma una sustancia química que se llama acrilamida. Y esa sustancia química es reconocida como cancerígena. Gracias. 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 Gracias.